¿Qué tal gente? Hoy les voy a mostrar los mejores soundtrack de plantas contra zombies según mis gustos. Si creen que faltó alguna música en este top no dudes en comentarlo así lo pondré en una parte 2. Dicho esto comencemos con el vídeo. El puesto número 5 tenemos a Celebrau, que para mi tiene una melodía espectacular ya que ambienta muy bien con el nivel y además es muy relajante simplemente una obra de arte. El puesto número 4 tenemos a la música del jardín, Zen, que a mi parecer esta música transmite mucha tranquilidad y es perfecta para relajarse y ambienta muy bien lo que es el jardín. El puesto número 3 tenemos a un pedazo de rap que se mandó nuestro querido vecino Kratidave. Así que mejor no digo nada y dejo que escuchen esta joya. En el puesto número 2 tenemos a una de las mejores canciones de todo plantas contra zombies y solo falta escucharla para darse cuenta de eso. ¡Suscríbete! 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 En el puesto número 1 tenemos una música que para mi gusto es la mejor canción de plantas contra zombies. ¡Suscríbete! este pedazo de soundtrack. ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado este pequeño top que hice, si es así no olvides dejar tu like y suscribirte ya que así me ayudarías un montón. Comenta cuál es tu canción favorita de este juego que los estaré leyendo. Yo soy Himno Z y nos vemos en el próximo vídeo.